Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si YouTube no te avisa, pásate por el canal que habrá videos épicos Muy chicos, ¿cómo están? Y espero que estén bastante bien, yo no les voy a traer un nuevo video Y pues nada chicos, estamos aquí en un nuevo video de Minecraft Pocket Edition Estamos aquí en la serie survival chicos, con suscriptores y con mi hermana, aquí está mi hermana, ¿qué pedo Michelle? Y pues nada chicos, en esta ocasión pues básicamente tenemos el primer episodio de esta serie Espero que les guste chicos, básicamente esta serie va a continuar, se puede decir va a seguir adelante Pero necesito que vea, que haya mucho apoyo básicamente chicos, que ustedes sigan apoyando a tope con los likes Y pues les quería comentar de que tú, tú que estás viendo este video puedes participar en la serie Lo que tienes que hacer solamente es ser un suscriptor, ay por qué me pegas Ser un suscriptor súper apoyado, todo apoyativo, no, lo que tienen que hacer chicos solamente es estar apoyando al canal Apoyando la serie, apoyando los videos del canal chicos, y siempre estar comentando ahí en los videos No Android, este es mi Neymar Tag, estoy apoyando aquí y todo eso chicos Y pues a la gente más participativa las vamos a estar metiendo chicos En esta ocasión vamos a hacer el primer episodio con mi hermana Pero en el siguiente chicos, ustedes pueden participar Lo que tienen que hacer solamente chicos es estar apoyando en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook Y pues también estar suscrito al canal, obviamente tener el campanito activado y todo eso chicos Ya saben, pues básicamente para participar en la serie lo que tienen que hacer Pues sí es ser un suscriptor súper apoyativo, o sea que estén apoyando a tope Y pues que no, y pues así, o sea ser un suscriptor de que apoye Un suscriptor que siempre está ahí en Twitter chicos Ya saben que a la gente de Twitter chicos les quería comentar A todos los que siempre están apoyando ahí con sus likes y todo eso chicos También a la gente de Twitter chicos que me apoyen cada tweet que pongo Que deja su like, su RT y todo eso Pues les quería comentar chicos de que también a los suscriptores, a los top suscriptores van a entrar más rápido chicos Así que solamente es cuestión de ustedes estar apoyando a tope, ok Pues nada chicos, lo primero que vamos a hacer es agarrar un poquito de maderita Michelle, ponte a agarrar madera porque si no vas a, te va a cargar el payaso Y pues nada chicos, vamos a agarrar un poquito de madera Agarramos todo esto por acá, agarramos esto Perfecto, y tenemos esto, ok, perfecto Tenemos todo listo chicos, y como les digo, en sí pues Este es un episodio cortito para decirles de que vayan a participar chicos Lo que tienen que hacer simplemente Es si no me sigues en Twitter, veme a seguir En Twitter, es muy sencillo, solamente te vas a mi Twitter Le vas ahí en seguir Y pues básicamente pásame tu namertag por Twitter Y también en este video, pásame los namertag Ustedes, de ustedes, los que usen Ustedes lo que tienen en namertag ¿Por qué? ¿Por qué Android? Porque vamos a estar jugando en un servidor Ya no va a ser por invitaciones los live No, va a ser mediante un servidor Y eso está mejor chicos, porque van a poder entrar muchísimos suscriptores a la vez Y así pueden participar muchísimo O sea, yo creo que van a participar más de mil O sea, la verdad es una tremenda locura Pero como les digo chicos Solamente les quería comentar de que necesito su apoyo Necesito que esté toda la gente chicos que está viendo este directo Este directo, what the fuck Este video chicos está apoyando ahí con sus likes Vamos a tratar de llegar a un montón de likes Si llegamos a 10 mil La verdad se los agradecería Yo sé que es que podemos llegar a 10 mil likes Así que chicos, todos a dejar sus likes compañeros Y pues nada, ya tengo un montón de madera Michelle, tú ya tienes madera Ok, ok Como les digo chicos Esta va a ser una serie survival Vamos a hacer un montón de cosas Trolear, todo Todo vamos a hacer en esta serie Así que chicos, va a estar bastante genial Yo digo que va a ser también serie durante directos Pero me gustaría grabarla chicos Mejor grabada y con edición Para que no se salga tan pesada para ver Y pues nada chicos Ya tenemos todo Ahora sí ¿Qué vamos a hacer Michelle? A ver Vamos a hacer un Asha Vamos a hacer un Asha Y vamos a jugar un 1v1 Michelle, vamos a jugar un 1v1 Y vamos a dejar por aquí el episodio Para que Puedes si no avanzar tanto en la serie Que los suscriptores tampoco vayan tan atrasados Y como les digo chicos Todos los links en la descripción Les dejaré los links para que participen en esta serie Es muy sencillo realmente Para entrar a esta serie Es muy sencillo O sea Solamente es cuestión de que estés apoyando mucho Te vayas a mi Twitter Me des follow Dale like a la página de Facebook O sea, a estar apoyando en todas partes Y básicamente yo voy a saber Cuáles son los suscriptores que más apoyan Y les voy a decir ¡Eh! ¡Pum! ¡Pum! Te va a llegar un mensaje ahí directo por Twitter Y vas a decir ¡Eh! Pásame tu Namer Tag Y te voy a meter a la serie Como les digo chicos Si va a funcionar la serie Va a ser con la serie Con los suscriptores que apoyen Y todo eso Así que chicos Solamente pues Solamente les pido que estén apoyando Realmente no es No es algo complicado Dejar su like Compartir el video Todas esas cosas chicos La verdad es que se agradece muchísimo Y pues nos vamos a jugar ¿Ya tienes la espada de piedra? Ok ¿Has la espada de piedra o te la hago? Ahí está Ahí está No, de madera Madera Espérate Ok chicos Vamos a jugar un 1v1 El que gane aquí Pues ya se acaba la serie No, me entiendo No se acaba la serie De aquí pues básicamente Ya el próximo episodio Pues ya lo vamos a tener con suscriptores Así que chicos Pues como les digo Links en la descripción Para que participen Y pues ya todo está en sus manos No queremos hacer el directo El video tan largo Para que así no avanzar tanto Y empezar todos iguales Por eso sé que les quería comentar De que vamos a hacer esta tontera Pero bueno chicos Vamos a jugar un 1v1 Ya tengo mucho que no juego Pepe aquí Oh su rollo No me choco Un botón de vida No, no, no Se me lo cojo ¿Cómo está? Ok Vámonos 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 La maté Ok perfecto chicos Ya maté a la Michelle Soy más perro que ella Y pues nada Se lo va a cargar Para yo su nuevo Ok, ok, ok Oh sí, sí Ya la maté Y por ahí chicos Aquí vamos a dejar este episodio Espero que les haya gustado Chicos Como les chivo Los pasos están en la descripción Solamente seguirme en Twitter Darle like a la página de Facebook Estar apoyando a tope chicos Darle like aquí a los videos Estar apoyando a tope chicos Y yo los voy a estar metiendo La serie va a empezar dentro de poco Así que chicos Ya tienen muchísimo tiempo Para participar Igual a la gente que siempre ha apoyado En Twitter, en Facebook Todo eso Van a seguir pues ahí estando Y la verdad es que O sea Los quiero muchísimo chicos Y pues nada Para participar Los pasos en la descripción Yo les veo Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition